¡Buena gente! ¿Cómo lees a usted? Yo soy AGT y me va muy bien. ¡Pero eso no pega ni con un muco! ¿Por qué no te vas a lavar el horro...? ¡Saint Seiya! ¡Solder's Soul! Ehm... ¡Buena gente! ¿Cómo va? ¿Dónde empecé AGT? De aquí la otra vez de capítulo de... ¡Senseiya Sordo Solo! ¡Seant Seiya Sordato Solo! ¡Caballero Seiya Po! ¡Es una soldada! Espero que preparo mis plus tweets y esta vez no tengo ganas de usar... ...el color azul... ...el color azul... ...preparo... ...de otros colores... ...y plus tweets negros... ...hoy vamos a hacer... ...hoy vamos a tener plus tweets negros... Ehm... ...el capítulo anterior... Ehm... ...ah... Si... ...the only stone you... ...jajajaja... ...semito es la única herramienta que... ...ehh... ...que tienes... ...entonces... 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 ...entonces te puedo controlar... ...la discreción no me acordaba... Ehm... ...el capítulo anterior... ...derrotamos con... ...mmm... Ah, Kanon se mató a Radamantis, sacrificando su propia vida, y los caballeros de la mesa redonda de oro sacrificaron toda su vida, y las armaduras y mierdas varias para poder destruir el mundo de los lamentos. Y mientras estaban haciendo eso, Seiya y Jon le lo pilan el culito. A Minos, que era Minos de Grifo, Ayokos de Wilburn, y no sé, Ayakos de Floresta. A ver qué pasó ahora. Es una hiper dimensión. No, no es una dimensión cualquiera, es una hiper, es una super, hiper mega. Y se lamenta. Y se lamenta. Hey macho, perdí, 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 perdí. Soy una basura, no. No, no, no. Ahora es algo productivo. Icky. Voy a ir a Elicion. Por eso, me voy a atacar. Por favor, Icky. Me voy a atacar? Yo me llamo. No, no, no. No, no, no. 13 años, mi familia... ...se a los que se muestran por Hades. El Hades de la tierra... ...realmente, este Pandora se creció. El pajarito que se yo, o vos eras en hucienda, pero después te teniste violeta, ¿no? Pero al día, yo estaba cerrado en el cuello de la tienda Entiendo La caja de pan de oro Y que se me ha hecho el hombre de la muerte, Thanatos y el hombre de la muerte, Hypnos Y sus armaduras están copadas, aunque demasiado armató a este Y el otro parece un juego real ¿Qué? Si Claro, nace el cuerpo, no nace el espíritu Ah, no va a acabar esta parte Ah, no va a acabar esta parte No nace el espíritu, no nace el cuerpo, nada Conveniencia del guión Que eras un perro En la terra, mejor dicho Puede ser medio subicada esta pregunta, pero ¿no mestruabas? Jejeje Quiero decir, sangre tenías que ver por huevos Aparte sos una psicótica, baby, pegándole a todo el mundo No, ni siquiera No, ni siquiera No, ni siquiera Lo que debería ser Tanatos y Hypnos. Ellos son神os. A pesar de que los que se están離ados... Me has conocido a mi carmo cuando se pone... ...y no es verdad. Así... Es muy ventoso Está destinado a que se te mueran en las manos las minas Qué chabón Esmeralda, Pandora y había una más Cien cien Y acabo de destrabar los campos siliceos, y probablemente lo último de lo último de lo último, a ver qué voy a hacerle. Veinte veces ganas de ser lanzado. Prometo intentarlo aunque sea una vez. Después... Shalirari. Tengo una vida yo también. Años Luz es el tiempo que le... es una medida de tiempo que consiste en cuánto le toma la luz hasta ahí. Si ellos llegaron en... ... la utopía. Eh, no sé. ¿Diez minutos? ¿Cuántas veces la velocidad de la luz tendría que haber viajado? Pero... ¿Dónde está Athena? ¿Dónde está? Habría que sacar las cuentas, pero sería un número... ... tupidamente alto. O sea, creo que... ... tuvieron la sinergia suficiente como para directamente rasgarla... ...el tiempo y hacer... ... tu vieja. ¿Qué? ... No me compares con esas pirujas. ¡Soy un dios! Él responderá a mi pregunta creo que quise decir Yo soy hermano, el espíritu del dominio, el espíritu del espíritu Debe estar ¿Dónde está la muerte de este espíritu? ¡No te atreves! ¡No te atreves! ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está esto? ¡Baca! No hay que responder a ti. ¡Agata! ¿Por qué? Porque este Plus Tweets se merece algo un poco más espectacular, que espero encontrar. No, no está. Hay una carta de Magic porque salió una edición que estaba muy basada en la mitología griega. Y hay incluso el nombre de la carta era muy parecido a Thanos. Pero no la tengo acá. No sé dónde está. No, ni pute de idea. Ah, no se me vayan cartas. Y cuando éste se apague también. Y cuando me apague la luz también. Y cuando me corten el gas también. Soy demasiado estúpido como para sentir como... ¡Uy! ¡Empate! 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 ¡Beat está! ¡Empate! 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 ¡Que no me haya lanzado! Título 1, Inmoral. Título 2, Imparecedero. Título 2, Phoenix. Los plot tweets se me suben a la cabeza. En realidad se me está subiendo por el brazo, pero se me van a subir a la cabeza si los dejo. ¿Esto es el final de ahora? No. ¡No puedo escuchar! ¿Puedes entender la fuerza del poder? No solo tu cuerpo. No te voy a matar. No se puede decir que en la zona del mundo se pueda ver que debería estar en el mundo. Conocí a ver si es un hijo que estaba en el camino. ¡¿Esto es?! ¡Eso es un reto! 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 ¡Chufa por ti! ¿Su novia? Y me dijeron que había joda por acá, así que traje todos los chabones que pude en menos de 5 minutos. ¡Ah! ¡La muerte! ¡Puede aquí! ¡Venga buscando la muerte! ¡Venga buscando la... ¡Ah! ¡La muerte! No es el mismo, es un poco diferente. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿No hay un solo? ¿Quién? ¿Quién eres...? ¡Phoenix Ick! ¡Puedo pasar a la muerte de la muerte de la muerte de la muerte! Solo voy a decir esto, pasaron como más de 5 horas desde que dejé de jugar, me fui para hacer mis cosas y volví, así que... Tengo un toque de paciencia hasta que me ponga en situación, y si quedo el juego pausado. Pando a Pandora para la espada, me dijo que te quedaste con el enemigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero, ven! ¿Dónde te voy a hacer maldades? ¡Sí! ¡Me lo acerco! ¡Estoy en la guerra a la persona que me quedas en la muerte! ¡Estoy en la guerra, Taratos! ¿Tienes que empiece? ¡Eso! ¡Pega, pega! Bueno, vas a darle Eh, ¿me estás cansando? ¡No! ¡Ataque! ¡Lelix! ¡Muy afectados, Maddenfanny! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Rompe la defensa! ¡Morace! ¡Morace! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡¿Dóó está? ¡Tumba! 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 ¡A la manchina bola! ¡Del radar! ¡A ver si os creen lo mismo! ¡Sí! ¡Todos se creen dioses! ¡No sé cómo le peguen! Para ser sincero ¡Ah, no, me estás jodiendo! ¡No, no le vas a pegar! Bueno, y por eso, chicos, no hay que ponerse pelotidad Hay que atacar con seriedad, profesionalismo ¡Tumba! Y cuando baje la guardia Lo va a hacer ahora ¡Vamos a romperle la jefa! ¡Ahí está! ¡Pum! ¡Va la cuaca! ¡Va la cuaca! ¡Fenix! 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 ¿En algún momento explicaban el tipo de técnica o... que usaban? Creo que no, ¿no? Creo que no, ¿no? Sí ¡Uno! Pero nada, hija! ¡Fenix! De hecho, fui a la escuela de tu tráfico de Monagana no te pareces un poco extremo o no te parece un poco extremo, despues estoy tirando en este estilo que tengo que ver el día de la muerte no quiere matar Claro, porque no va a ensuciar. Eso no va a ensuciar. ¿Qué? ¿Qué es mi esposa? Se escucha a mi esposa. ¿Qué es mi esposa? ¡Gold Cross! Reverberación de las armaduras del Caballero de Oro. Lo que nos da otro plot twist. Seguida de Pegaso, armadura final, bronce oce. Traje ya disponible para su compra. Seguida de Pegaso, armadura final, modelo personal disponible de su compra. Thanos, dios de la muerte, suplice ya disponible por su jugable. Thanos, dios de la muerte, suplice, modelo personal disponible por su compra. Seguida de capo de edición y ven, ya te de poniendo su compra. ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué chulín! ¿Cuánto nos quedará, por cierto? ¡No me dice! ¿Tres combates? Yo lo voy a cortar acá el aviso, por si. No sé si lo voy a explicar volver a hacer el diablo. No tengo ya de cuantos combates, pero en fin. Ehm... Gente, por favor denle like. Ehm... Comenten lo que quieran en la caja de comentarios. Suscríbanse, si les pinta. Ehm... Denle a me gusta a la página de Facebook, boten en la descripción del video. Y compártan lo que quieran hacer de la invitación. No lo sé lo decían en el momento que lo dije siempre. M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. M-m-m-m-m. Gente, que dé lo bendito. Y si no quieren dios la vuelta, ¡m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Otro en el próximo episodio de Celso, o sea, en tu celos, o sea, en tu celos y en tu celos, o en tu celos, o en tu celos. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal!